¿Cómo eres como padre? Yo me considero un padre ejemplar, un padre que le da mucho cariño a sus hijos. Yo el tiempo con mis hijos y mi familia, yo no lo comparto con nadie. ¿No lo negoces? Yo lo que es mi familia y la iglesia. El círculo que me rodea a mí es muy cerrado. ¿Qué día vas a la iglesia? Todos los días. Los viernes es el único día que no hay servicio. Cuando estoy en Dominicana trato de ir todos los días porque yo sé que en Estados Unidos por el trabajo mío se me hace difícil congregar. ¿La congregación tuya cuál es? Cristiana Evangelica, Pentecostal. Tu esposa, Isai, ¿dónde la conociste? En la iglesia, en la actividad de la iglesia. La había visto anteriormente. Yo le llevo como cuatro o cinco años a ella. Yo jugaba pelota con los hermanos de ella y hacían los domplines y cocinaba en la casa de ellos. Y ahí yo la veía, pero simplemente la veía como una niña, ¿me entiendes? Nunca hubo interés así. Después, en una actividad de la iglesia, pasaron dos o tres años y llegó con los papás y estábamos sentados ahí y saludó a todo el mundo y a mí no me saludó. Y ahí fue que yo comencé. Le dije, oye, ¿por qué tú no me saludas? Oh, que no te vi. Yo como que tú no me viste. Y saludaste a todo el mundo en la ronda. Y la multé con dos empanadas. Era una noche de empanadas que había. Y así comenzó todo. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. ¿Qué es lo que más le agradeces? Todo. Todo. Ha sido tremenda esposa, tremenda amiga. Me ha dado su apoyo en todo, ¿me entiendes? Ha sido tremenda madre. No me puedo quejar. Ha sido una bendición de Dios. Una de tantas que Dios me ha dado. Tienen dos varones. Dos varones. Y quizás. Y ojalá. Yo quiera. Yo quiera una hembra. Y cerramos ahí. Tus hobbies cuando no estás ni en la iglesia ni en el terreno. Me gusta pescar. Soy amante a la pesca y a la cacería. Me gusta pasar tiempo con mi familia. Me gusta aventurar. Pero no es cosa de que hay que andar lindo. Si yo he de ponerme una bota y meterme a una finca, a montear y coger sol y tirarnos por ahí. Yo no tengo complejo de eso, ¿me entiendes? Yo me divierto. Yo vivo el momento. El ser humano lo que vivo. Eso es lo que se lleva. La pesca, eso es algo que me libera de la monotonía, de lo que se hace a diario. Tengo un tío que es enfermo con eso y desde niño me llevaba aquí a la orilla del aeropuerto y todo eso de la Avenida España a pescar. Y todavía ahora soy yo que lo llevo a él. Vamos a pescar. Y hemos sabido saber amanecer a la orilla del mar. Porque no es lo que agarremos, sino el tiempo que pasamos ahí. Lo que hablamos, reímos, llevamos caña, pan, galletiga. Todas esas cosas. Y nos reímos y nos gozamos. Y si agarramos bien y si no, también. Para ti, ¿qué es el dinero? Nada. Nada. Para mí el dinero no es nada. Siempre he sido muy cosa con el dinero. El dinero para mí no me va a cambiar. El dinero, nada de lo que es en el mundo, como vanidad, vehículos, hogares, todo, prosperidad. Es buena. ¿Qué vehículo tú tienes? Tengo cuatro vehículos. Tengo una Range Rover, tengo una Forerunner, una Prado, una Aleso y una Raptor 5. ¿Altos todos? Sí. No me gustan los caros, no me gustan los caros. Esta es la entrada del Bonito, del barrio de donde yo vivo. Bueno, yo viví, nací, me crié aquí. Atrás dejamos la escuela donde fui. Como pueden ver, esta es la calle principal. Y al fondo estaba la casa donde yo me crié, la casa de mi mamá. Yo básicamente era más o menos en esta calle, en esta calle y en la segunda, que era la segunda calle donde está el Play, donde yo me manejaba, de esta área. Este es el famoso barrio Las Avillas. Aquí. En este pedacito, en esta calle sin salida, que es lo que yo me quiera. Casi todos, familia. Casi nunca, todos somos familia. ¿Son papi? ¿Eh? ¿Son papi? Dime, campeón. Tranquilo. ¿Y la caña? ¿Qué es lo que es? Tranquilo. ¿Y la caña? ¿Tan duras? ¿Está blandita? ¿Blandita? ¿Blandita? ¿Bembo? ¿Tiene el camarógrafo, bebo? Yo escucho a él. Es el viejo mío. Y aquí llegamos. Vamos a entrar a la casa. Bienvenido a mi hogar. Bienvenido a mi hogar. Bienvenido a la casa de mi hijo. Hola. Fíjense de Argentina, Everly. Mucho gusto. Dígame, ¿quieres batear ahí? ¿Quieres dar palo? No, ya yo no he puesto a esto. Ya yo pasé bateando. Lo voy ahí, lo voy ahí con el bate ahí. Mirando a ver lo que pesaba. Ah, cogiendo el peso, ¿verdad? Claro, claro, cogiendo el time. Ya. Se atreve a dar pal de líneas ahí, esto está duro todo. ¿Qué va? ¿Cómo que qué va? ¿Tú recuerdas cuando estaba en verano allá, que te dieron un flag para ganar el juego, y lo dejaste caer que te fuiste en lágrimas? Sí, sí, claro. Claro, yo, ¿cómo no acordarme de eso? Sí, ese fue uno de los, como quien dice, de los momentos más frustrantes. Yo estaba jugándole final. Un muchacho aprendiendo a que echar y... El juego estaba 2 a 1 en el noveno, con gente en segunda, el empate en segunda. Me dieron un flag y yo lo dejé caer por estar... Perreando y luciéndomela ahí. Y el juego se empató, el corredor llegó a tercera. Ahí mismo cayó un aguacero. Y... Nada, el manager comenzó... Hablarme fuerte y cosas. Un muchacho de 18 años. Nunca había jugado outfield y dejé caer la pelota. No por querer, sino por confiar, la confianza. Y me fui en lloro, en llanto ahí, ¿sabes? Y adelante mi papá, mi mamá y todito. Fue un momento, un momento... Un poco... Un poco frustrante para ti. Sí, ahí el averaje mío comenzó a bajar bastante. Y nada, pero esas son las pequeñas cosas que en el camino nos hacen más fuertes. Y... Y aprendí de ese rol a no confiarme en esos momentos. Y gracias a Dios hasta el día de hoy. Siempre... Siempre me acuerdo de esa experiencia que tuve. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, siempre. Siempre lo seguíamos. En los juegos que tenían en verano íbamos a diferentes estadios donde ellos estaban jugando. Para ver... Siempre le llevábamos su pollo ahí, asado ahí, para después del juego. Sí, sí. Me llevaban mi pollito. Me daban apoyo... Moral y también... Con la comida también. Los muchachos, los compañeros míos también decían... ¿Viene tu papá? ¿Tu papá viene para acá a ver juegos? Y yo le decía, ¿por qué? Tú sabes que el hijo siempre trae su pollito y sus cosas. Nada, y eso... Eso... Eso vale mucho. Eso vale mucho y... Y en realidad estoy más que agradecido con Dios, haberme... Dado unos padres tan especiales como los que me han dado. Gracias, amigo. Yo quiero los apuntados. Dígale... Campeón, dígale que le damos... Vamos a llamarte unos cuantos peces. Pronto... Vamos ahí a cazar unos peces allá. Este es el compañero mío de pesca. Desde que estaba un muchachito, me envisió en la pesca y hasta el día de hoy. Ahora él era quien me llevaba a mí, ahora soy yo quien me lo llevo a él. Pero... Él se iba sin permiso. Y nos íbamos lejos para el sitio. Y después que lo encontraba en la camioneta, ay... Abuelito, ven, ¿quién te dio permiso? No, yo quiero ir a pescar. Eso lo llevo en la sangre. Nada más no es mío eso. Eso lo llevo en la sangre de su abuelo y mi papá. Ese tío mío, ese es el campeón aumentado. Miguel Castillo. Ya lo sabes. Unido, en Cristo y en las pecas también.